Buenas tardes compañeros en el estudio y también un saludo a la teleaudiencia de 11 Noticias. Me encuentro con Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Los detalles sobre esta captura de este agente de la policía por supuestamente haber abusado de una joven que se encontraba recluida en una posta en Cihuatepec. Así es, se trata de un caso que investigó y que ha estado desde la noche anterior la Agencia Técnica de Investigación Criminal investigándolo. En este caso se trata de la captura del agente de policía Giovanni López Hernández, contra quien la Fiscalía Especial, en este caso de Cihuatepec, ha presentado el reglamento fiscal por el delito de violación en perjuicio de una joven quien fuera detenida por el acusado y otros miembros de la Policía Nacional por supuestos actos, en este caso de escándalo en vía pública, la madrugada del pasado 22 de noviembre. En la investigación de agentes que justamente investigan los delitos en contra de la libertad sexual, se determina que el acusado, el policía acusado, alrededor de las 5 o 6 de la mañana de ese mismo día, ingresó al recinto donde estaba guardando prisión la joven y abrió la celda y le manifestó que saldría libre. Sin embargo, la llevó por un pasillo y en un baño procedió presuntamente a abusarla sexualmente, y luego la volvió a encerrar en la celda y la liberó hasta las 6 de la tarde de ese mismo día, por lo que el ministro público conformó este equipo de investigación para, en este caso, las diligencias pertinentes, en el cual ya se ha presentado este reglamento fiscal y en las próximas horas se va a acudir a la audiencia de declaración de imputado para solicitar la detención judicial de este policía. Muchas gracias, Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, dándonos todos los detalles de esta captura que han realizado a un agente de policía. Volvemos al estudio, compañeros. Buenas tardes.